Desde lejos se las ve, sentada en la arena, lavando ropa en el río Los changos de legritar, mientras los perros torean, van cruzando el pedregal Los changos de legritar, mientras los perros torean, van cruzando el pedregal La bandera, quiero cantarte con mi guitarra, y entregar mi voz a tu tibio corazón Déjame llevar tu ropa del río Chico hasta la samba donde vivimos los dos Déjame llevar tu ropa del río Chico hasta la samba donde vivimos los dos